Aumenta la tensión en los Alpes franceses. Hace meses que los vecinos de la región de Brianzon, la zona fronteriza con Italia, hacen saltar la alarma. Señoras y señores, policías y gendarmes, lo único que queremos es que después del infierno libio y del cementerio mediterráneo, atravesar esta frontera no se convierta en un nuevo obstáculo letal para los que ansían venir a Francia. Los manifestantes han venido a expresar su indignación por las circunstancias en que murió una mujer africana, cuyo cuerpo fue encontrado en un río cercano. Una asociación acusa a la policía francesa de haberla perseguido antes de que murieran. Poco después apareció otro cuerpo, el de un hombre negro en un bosque vecino. Desde hace más de un año, más de 3.600 refugiados, la mayor parte de ellos originarios del oeste de África, han trepado por las montañas para cruzar la frontera franco-italiana. Algo que ha bastado para encrespar a la extrema derecha, que se ha plantado en el lugar para levantar una frontera simbólica en los Alpes en abril pasado. Nos hemos acercado a algunos de los militantes del grupo que se han quedado en la zona. Se sienten ustedes legitimados para intentar frenar a toda esta gente, que ha atravesado todo tipo de obstáculos para llegar hasta aquí, con todo lo que han soportado. Sí, somos ciudadanos guardianes. Queremos defender a nuestro pueblo, defender a los europeos. Si el Estado ha decidido abandonar a su pueblo, nosotros estamos aquí. Estamos por los europeos, por la defensa de nuestra identidad. Un discurso rechazado por los que en la región han organizado una amplia red pro inmigrantes. En el pueblo de Brianzón, este refugio acoge cada día a refugiados que llegan desde Italia. Muchos han sido rechazados varias veces antes de conseguir pasar. Las asociaciones acusan al Estado de no asumir sus responsabilidades hacia los demandantes de asilo. Legalmente deberían ser acogidos. Lleva algún tiempo formular una petición de asilo y después hace falta que esa demanda sea aceptada o no. Pero no corresponde a la policía decir si su petición de asilo es legítima. En 2017, Francia fue el duodécimo país de Europa en acoger refugiados. ¿Están los solicitantes de asilo pagando el precio de la respuesta descoordinada de Europa a la crisis de refugiados? Veanlo esta noche en Insiders, en Euronews.